Y él dice que estuviese ahora en el jacuzzi, la champaña, la cosa, la fresa, lo hubiese aceptado, hay mucho chocolate ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video Pues aquí tenemos a Leska diciendo que ella si hubiera aceptado la invitación de Chloe Si le hubiera invitado a la suite del líder Y es que aquí tenemos a Clovis que se metió ya a su cuarto Un poquito molesto porque sabe que no ganó la suite y le hubiera gustado ganarla para subir a Leska Dice que en esos momentos ya hubiera estado con el jacuzzi, ya con la botella de vino Pero desafortunadamente no se logró Dice Clovis que ahí se hubiera sacado la artillería pesada para conquistar a Leska Ahí vemos a Clovis ya muy enojado Incluso hace unos momentos, antes cuando era finalista ya hasta estaba analizando como subir a Leska Y perdió, le ganó a Ariadna Pero bueno después salió Maripilli y le dijo a Leska Dice no que pena con Clovis porque él quería ganar la suite para Leska Y a Leska se tiró en la mesa y dijo que claro que hubiera aceptado subir a la suite Si es que hubiera ganado Clovis Pero bueno desafortunadamente no fue así De hecho si hubiera estado bueno porque tendríamos contenido ahí de Clovis y a Leska en la suite Hubiera estado muy muy bueno que los dos ahí en el jacuzzi O que preparara algo muy romántico Clovis no sé Pero no se dio Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!